El senador Jorge Javid Abimeri tomó protesta para representar a los yucatecos en la discusión y aprobación de las leyes reglamentarias del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ocasión que aprovechó para hacer un llamado al gobierno federal para que crea en Yucatán y su industria. El senador expresó lo siguiente, necesitamos que el gobierno federal crea en Yucatán con la misma fe que nosotros creemos, que crea en ese Yucatán industrial que hasta febrero era el mayor generador de empleo en un estado, por desgracia parece verse desde el gobierno federal como una vocación única de turismo o gastronomía, que enfatizó desde la tribuna del Senado en la Ciudad de México. Por ello, informó al pleno del Senado que en 2019 el sector industrial de Yucatán creció un 7% respecto al año anterior, mientras que la media nacional fue de 2.9%, pidió que se considera a los industriales como los aliados capaces de generar riqueza y bienestar a través de salarios competitivos, oportunidades de trabajo y motores de innovación. Asimismo, solicitó que se establezcan apoyos y estrategias claras para la industria nacional, pues la firma del tratado no sea una solución mágica para afrontar la crisis económica derivada del periodo de contingencia. Notivision 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 Gracias.